bien vamos a hacer problema de física del movimiento uniforme ahí tenemos en cambio ¿Qué cosa? La fórmula, estas tres fórmulas es para calcular velocidad, este para calcular distancia, y este para calcular tiempo. Entonces vamos a ver uno de los problemas. Dice así los problemas. Un corredor recorre con movimiento uniforme una pista recta de cien metros en diez segundos. Calcular su velocidad en metros sobre segundos o en centímetros sobre segundos. Bien, vamos a poner entonces los datos. Ya les está el problema. Aquí los datos nos están dando de que un corredor, vean, un corredor prácticamente recorre una pista de cien de cien metros. metros. Entonces vamos a poner aquí que recorre una pista, una distancia dice, mire bien, distancia, la D es distancia, la B velocidad y la T es tiempo. Se dan cuenta. Entonces como ahí dice que recorre una pista recta recta de cien metros, oh, entonces distancia del recorrido, ¿cuánto? Cien metros. Ahí está, cien metros. Luego dice, en diez segundos. Segundos nos nos da, da a entender que es tiempo, o sea, en tiempo le ponemos diez segundos. De esta manera, mire bien. Y luego dice, calcular su velocidad. Ahora ¿qué? Esta es la incógnita, velocidad. Y la quiere, mire bien, en metros sobre segundo y también la quiere en metros sobre segundo. Ahí está, ¿ok? Muy bien. Vamos a resolver este, estos problemas. Aquí hay dos problemas, ¿ok? Calcular la velocidad. ¿Cómo calculamos la velocidad? En primer lugar, tenemos que mirar nosotros si tenemos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La velocidad. Ya dijimos que la velocidad es esta, ¿se acuerdan? Entonces, ponemos aquí, velocidad es igual a qué? A distancia sobre tiempo. Ajá. Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la velocidad, para calcular la velocidad debemos de tener distancia y también tener distancia. Sí, aquí nos dieron. Dice que el corredor corre en una pista de cien metros. Mire bien, cien metros. Sí, sí tenemos distancia. También tenemos que tener de tiempo a tiempo. También nos dan porque se demora diez segundos corriendo los cien metros. Más o menos si corría el hombre, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos ahora a utilizar esta fórmula. ¿Para qué? Para obtener la respuesta. Dice, dice que la quieren en metros sobre segundo, la velocidad en metros sobre segundo o en centímetros sobre segundo. Así que vamos a sacar las dos. Primero, primero vamos a hacerlas en metros sobre segundo. Pues velocidad es igual. Mire bien. Para que salga metros sobre segundo, la distancia tiene que venir en metros. Así como está allí. Entonces, aquí sería cien metros sobre abajo. Vea. D, T es diez segundos. Oh, diez segundos. Diez segundos. Entonces, la velocidad va a ser igual aquí. Entonces, dividimos cien dividido para diez. Pues a diez. ¿Por qué? Porque cuando yo divido para diez me da diez porque diez por diez es cien. Entonces, ahí está. Y que ya está dividido esto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Ahora lo que tenemos es que tenemos que sacar las unidades. Entonces, las unidades. ¿Cuáles serían entonces las unidades que me quedarían a mí? Ah, las unidades que me quedarían a mí. Ah, las unidades que me quedarían sería metro sobre segundo porque ahí tengo, mire, metro sobre segundo. Entonces, esta sería la respuesta de quién? Oh, de la primera parte que me pidieron en metro sobre segundo, la velocidad. ¿Verdad? O sea que la persona que iba corriendo sea hombre o sea mujer, ¿verdad? Dice que va a diez metros por segundo. O sea que en cada segundo él recorre o ella recorre diez metros. Cada vez que recorre diez metros pasó un segundo, pasó un segundo y así se da cuenta. O sea que es un poquito rápido, ¿verdad? Bien, pero también esta es la primera respuesta que es esta. Pero también la quieren en qué? En centímetro sobre segundo o centímetro. Pero centímetro no tengo, teacher. Ah, pero aquí sí tenemos esto. Miren, cien metros. Entonces, los metros los vamos a qué? A llevar a qué? A centímetros. Los metros los llevamos a centímetros. ¿Cómo? Ah, ya les voy a decir. Entonces, vamos a poner de nuevo aquí esta misma parte. Lo vamos a poner acá para poderlo hacer centímetros sobre segundo, ¿verdad? Aquí no me va a dar el espacio, se va a unir mucho y pues no se va a ver bien. Entonces, distancia, velocidad y tiempo. Mire bien, esto es lo que yo quiero en centímetro sobre segundo. Muy bien. Y esto me dieron, ¿quién? Cien metros. Muy bien. Y acá me dieron diez segundos. ¿Se acuerdan? Es lo mismo que está aquí, lo he copiado allá. Lo que pasa es que ellos me están pidiendo ahora en centímetros sobre segundo, como ustedes lo pueden ver aquí. Pero yo tengo que saber entonces. Cien. Ahí está. Cien metros. Pero un metro, ¿cuántos centímetros tiene? Para poder llevarlo a qué? A centímetros. Yo tengo que saber un metro cuántos centímetros tiene. Y sabemos que un metro tiene cien centímetros. Entonces, en cada metro van a haber cien centímetros. ¿Se ven? Ajá. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar estas dos partes cien por cien. Va a salir ¿cuánto? Diez mil. Mire bien. Diez mil. Diez mil ¿qué? Centímetro. Ahí está. Diez mil centímetros. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Repítamelo de nuevo, profesor, que no entendí esta parte. Oh, aquí están los cien metros. Aquí están cien. Aquí debería ser metros, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero en lugar de los metros, yo los que lo transformo a centímetros. Porque un metro tiene cien centímetros. Entonces, en lugar del metro le pongo los cien centímetros. Pero como estos dos se van a multiplicar, los multiplico. Al multiplicar se salen diez mil centímetros. ¿Ok? Diez mil. Muy bien. Entonces, ahora sí. Esto ya está en ¿qué? En centímetros. Y esto está en... Perdón. Esto está en segundo. Y esto está en centímetros. Ahora vamos a aplicar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? De velocidad. La misma. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces ponemos velocidad es igual a distancia. ¿Cuál era la distancia? Esta que ahora es diez mil. Centímetros. ¿Dividido para cuánto? Para diez segundos. Oh, acá. Diez segundos. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Diez mil centímetros dividido para diez segundos. Entonces nos va a quedar ¿cuánto? Mil. Mire bien. Mil. Eso es lo que me queda. Mil. ¿Mil qué? Mil. Centímetros. Sobre segundos. Ahí está. Centímetros sobre segundos. Entonces, esta sería la respuesta que también nos pidieron. Nos pidieron en metros y nos pidieron en centímetros. Dese en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? De que usted dirá, guau, aquí va a ir más rápido. Digo, no, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque diez metros es lo mismo que mil centímetros. Es lo mismo. Lo que pasa es que aquí se oye como que fueran, ay, cada diez metros. Y como oye usted el número muy grande y dice mil centímetros en un segundo. No, ay, es mucho más rápido. No, es lo mismo prácticamente. Es exactamente lo mismo. La misma distancia. Es la misma velocidad. Lo que pasa es que está en metros y este está en centímetros. ¿Ok? Así es que, pues, no se me confunden en esa partecita. Bien, el siguiente problema dice así. Un ciclista se mueve con movimiento uniforme a razón de cinco metros por segundo. ¿Qué distancia podrá recorrer en un cuarto de hora? Un ciclista se mueve con movimiento uniforme a razón de cinco metros por segundo. Pregunta. ¿Qué distancia podrá recorrer en un cuarto de hora? Muy bien. Vamos a poner ahora los datos. Ya sabemos nosotros que aquí puede ir velocidad, distancia y tiempo. Acuérdense, velocidad, distancia y tiempo. Estas son las tres cosas que vamos a utilizar para la fórmula. Por eso es que esas son las tres que pongo. Entonces dice un ciclista se mueve con movimiento a razón de qué? De cinco metros por segundo. ¿Qué sería a razón? Se mueve a razón de cinco metros por segundo. ¿Quiénes son los que tienen metros por segundo? Metros por segundo. La única es la velocidad. La velocidad se mueve en metros por segundo. Entonces aquí sería cinco metros por segundo. ¿Se ven? Cinco metros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa es la velocidad. Muy bien. Seguimos. Ahora, ¿qué distancia podrá recorrer? Está preguntando. ¿Qué distancia? Entonces esto, mire. ¿Qué distancia? Tiene una incógnita. ¿Qué distancia podrá recorrer? ¿En qué? En un cuarto de hora. Oh, un cuarto de hora. Ahí está. ¿Cuál es la distancia que podrá recorrer? En un cuarto de hora. Muy bien. Entonces vamos a resolver este pequeño problema. Solamente nos piden eso. Pero para ello nosotros tenemos que mirar las unidades. Mire bien. Esto es metro. Y esto es segundo. Y segundo es tiempo. Acuérdense. Segundo es tiempo. Porque es la unidad de tiempo. Entonces, esta velocidad está dada en metros sobre segundo. Pero esta de acá, el tiempo, está dado en horas. Ah, quiere decir que estas horas que están aquí, nosotros las podemos transformar en qué? En segundos. Tenemos que transformar en segundos. ¿Por qué? Porque vamos a tener o que multiplicar o que dividir estas unidades. Y no podemos nosotros dividir segundos a qué? Segundos a horas o también horas a segundo. No, no podemos. Las dos tienen que estar en segundo. O las dos pueden estar en horas. Entonces, vamos a llevar el un cuarto de hora a qué? A segundo. De la misma manera. ¿Se acuerdan ustedes que antes yo le puse allí, por ejemplo, el tiempo? Aquí le voy a poner el tiempo es igual a un cuarto. Un cuarto. Pero esto es hora. Entonces, en lugar de horas, ¿qué le pongo? Mire bien. Le digo, una hora, ¿cuántos segundos tiene? Se da cuenta. Una hora, ¿cuántos segundos tiene? Ajá. Entonces, nosotros pensamos, a ver, una hora tiene 60 minutos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Una hora tiene 60 minutos. Y cada minuto tiene 60 segundos. Cada minuto tiene 60 segundos. Oh, ok. Pero ya no queremos nosotros ni de horas a minutos, ni de minutos a segundos. Queremos es de horas a segundos. Ah, entonces vamos a tener 3,600 segundos. Eso es lo que tenemos. Cada hora, en una hora, tengo 3,600 segundos, jóvenes. Cada hora. Esa es la cantidad de segundos que tiene. Ok. Segundos. Muy bien. Entonces, pero todavía tengo el un cuarto aquí afuera. ¿Qué hago, teacher? Oh, usted lo puede hacer de dos maneras. Usted puede multiplicar el 1 con el 3,600 y después dividirlo para 4. O puede transformar el 1 con el 4 a decimales y de ahí multiplicarlo. Como usted guste, ¿verdad? Entonces, se lo voy a hacer aquí. Mire bien. 1 por 3,600 sale 3,600 sobre 4. Ahí está. Ya multipliqué el 1 por ello. Salió lo mismo. ¿Verdad? Y ahí dividir. 3,600 dividido para 4 sale como a 900, creo. 900 segundos. Segundo. ¿Sí ven? 36 dividido para 4 a 9. Y los dos ceros que están allí. Puede ser esta que está aquí. Pero también puede usted resolverla diciendo, en un cuarto, ¿a qué es igual un cuarto? Un cuarto es igual a 0.25. Y eso multiplicarla por 3,600 segundos. Y entonces, cuando se multiplica, de la misma manera le va a salir 900 segundos. Usted la puede multiplicar si usted gusta y le va a salir lo mismo. Sea que usted transforme esto en decimales y lo multiplique, o sea que multiplique lo de arriba con el número y después lo divida para 4, le va a salir también 900. ¿Ok? Entonces, ¿a qué equivale esto entonces? A 300. Ahí está. Ahora sí, vamos a utilizar la fórmula. ¿Cuál fórmula? Lo que nos piden. Aquí nos están pidiendo, ¿qué? Distancia. ¿Cuál es la fórmula de distancia? Aquí está la fórmula de distancia. Entonces decimos, distancia es igual. Mire bien. Distancia es igual. Vamos a ponerle velocidad por tiempo aquí. Entonces, distancia es igual a velocidad. ¿Tenemos velocidad? Sí, aquí tenemos. Vea, velocidad es igual a 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Y de ahí dice el punto, que significa por. ¿Sí ven? El punto. Por el tiempo. ¿Y cuánto era el tiempo? Aquí está. 900 segundos. Oh, 900 segundos. Vea, ahí está. 900 segundos. ¿Sí ven? Entonces, distancia es igual. ¿Qué vamos a hacer? Pues a multiplicar. Aquí dice multiplicación. 5 por 900. 9 por 5, 45. Y los 2, 0 que están allí. 4,500. Esa era la distancia. 4,500. ¿Qué? Ah, pero miren. ¿Qué? La velocidad viene dada en metros sobre segundo. La distancia viene dada en metros. Y el tiempo viene dado en segundos. Acuérdense. Yo no puedo decir, ay, aquí me va a quedar metros por segundo. No puedo eso. ¿Por qué? Porque la distancia viene dada en metros, o en centímetros, o en kilómetros. Así viene dada la distancia. Quiere decir que los segundos aquí, pues ya no deben de estar. Por eso es que como hay un segundo abajo, abajo de la línea, y hay un segundo arriba, estos dos segundos, se anulan. ¿Y qué me queda? Metros. Oh, metros. Ahí está. Quiere decir que la respuesta de este problema sería 4,500 metros. Eso es lo que recorrió, ¿verdad? Recorrió este ciclista. Porque estamos hablando aquí de un ciclista. Iba a esta velocidad. Se demoró un cuarto de hora, pero ¿cuánto recorrió? 4,500 metros. En un cuarto de horas. Jóvenes. El sonido se propaga en el aire con una velocidad de 340 metros por segundo. Pregunta. ¿Qué tiempo tardará en escucharse el estampido de un cañón situado a 17 kilómetros? Bien, repito, ¿qué tiempo tardará en escucharse el estampido de un cañón situado a 17 kilómetros? Ah, muy bien. Muy bien. Vamos entonces a resolver este problema. Muy bien. Entonces, nosotros lo que vemos aquí, nosotros lo que vemos aquí prácticamente es que nos han dado algunos datos. Aquí lo vamos a apuntar velocidad, distancia y tiempo. Mide bien. Ahí está. Velocidad, distancia y tiempo. Eso es lo que tienen que poner ustedes. Dice que normalmente la velocidad del sonido, ¿cuál es? Es 340, aquí dice 340 metros por segundo. Esa es la velocidad del sonido. Y eso es real, no es que viene en el problema, es real. La velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Muy bien. Luego dice, ¿qué tiempo tardará en escucharse? ¿Qué tiempo? Oh, me voy a tiempo, qué tiempo, me voy a demorar en escuchar, en que llegue a mis oídos, ¿verdad? En escucharse el estampido de un cañón. Estampido es cuando el cañón se está tirado, ¿cómo te digo? Fue usado y sale, pues, lógicamente el proyectil, ¿verdad? Entonces, el estampido de un cañón, ¿qué tiempo tardará en escucharse el estampido de un cañón situado a 17 kilómetros? Oh, está a 17 kilómetros. ¿Qué es eso? Distancia, porque es kilómetro. 17 kilómetros. A esa distancia está el cañón, ¿ok? Entonces, ¿qué tiempo tardará en escucharse? Lo escucho inmediatamente, lo escucho en un segundo, en dos segundos, en tres, no lo sé. Para eso tengo que calcular el tiempo que me dicen aquí. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ello? Para ello yo me doy cuenta, ¿verdad? En primer lugar, tengo que darme cuenta qué voy a calcular. ¿Tiempo? ¿Cuánto es? Oh, el tiempo, tiempo, tiempo. Acá está, vea. El tiempo, aquí. Tiempo va a ser igual, ¿a qué? A distancia sobre velocidad. ¿Se dan cuenta? Distancia, ¿tengo distancia? Sí, aquí está la distancia, 17 kilómetros. ¿Y velocidad tengo también? Sí, 340 metros por segundo se propaga el sonido en el aire. ¿Se ven? Muy bien, ya tengo todo, pero hay algo que usted tiene que darse cuenta. Que aquí dice metros y acá dice kilómetros y no pueden trabajarse en las dos unidades. Por esa razón, ¿tengo que convertir los kilómetros a metros o los metros a kilómetros? Entonces, lo más fácil sería de llevar los kilómetros a metros. ¿Y cómo, teacher? Ah, mire bien. Ya se lo dije antes, pero aquí vamos de nuevo. 17. Ahí está el número 17 kilómetros. Pero como yo no quiero kilómetros, un kilómetro. Cada vez que yo tenga un kilómetro, ¿cuántos metros tengo? Ay, no sé, teacher. Ah, no se preocupe. Un kilómetro tiene mil metros. Mire bien. Un kilómetro tiene mil metros. Oh, entonces aquí iría mil metros. Sí, aquí le ponemos un kilómetro. Aquí, aquí, para que sepa, para que se acuerde. ¿Ok? Un kilómetro, mil metros. Entonces aquí está. Está el 17 afuera porque son 17 kilómetros. Pero como estos representan kilómetros, en lugar del kilómetro le pongo mil. Pero mil metros. Entonces, cuando yo lo multiplico 17 por mil, va a ser 17 mil. Oh, 17 mil. Así que acá voy a poner 17 mil metros. Ok, ahí está. Ahora sí, esto está en metro y esto también está en metro. Ahora sí podemos, ¿qué? Podemos hacer el problema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo les había dicho que... La fórmula sería tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Ok, entonces aquí lo voy a poner de nuevo. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Muy bien. Entonces, digo yo, distancia está arriba. ¿Cuánto es la distancia? Distancia, dijimos que había, sería 17 mil ahora metros. Oh, 17 mil metros. Ahí está, miren, 17 mil metros. ¿Qué más? Y en la parte de abajo tengo velocidad. Pero la velocidad, ¿cuánto sería? 340 metros por segundo. Esa es la velocidad del sonido. 340 metros por segundo. Miren bien. Entonces, tiempo. Aquí está el tiempo. ¿Qué quiere decir esta línea? Esta línea significa que es división. Así es que agarra su calculadora y entonces ustedes van a qué? A calcular. Van a calcular. ¿Cuánto? 17 mil dividido para 340. Y nos va a salir, ¿cuánto? 50. Mire bien. 50. 50. Ahí está. 50. ¿Qué? Oh, pero el tiempo. ¿En qué viene dado el tiempo? Ah, en tiempo. ¿En qué viene dado? No le viene dado en kilómetros. No le viene dado en metros. Ni en centímetros. ¿Le viene dado en qué? En segundos. O en horas. O en minutos. Eso es lo que es el tiempo. Como cuando usted le dice, ¿cuánto te demoraste? No le voy a decir, me demoré 5 kilómetros. No, no. Es absurdo. Porque la demora es un tiempo. Y el tiempo viene dado en horas, minutos o segundos. Entonces, si aquí dice tiempo, que estoy calculando, puedes venir en las 13. En horas, minutos o segundos. Pero aquí, ¿en qué estoy tratando? En segundos. Dos, quiere decir que aquí tiene que salir segundos. ¿Pero qué hago con estos metros? Oh, el uno está arriba, el otro está abajo. Entonces, miren, se anulan. Así, uno arriba, uno abajo, se anulan. Entonces, ¿qué me queda? Segundo. Ah, ahora sí, vean. Me quedó segundo. Aquí está la respuesta, jóvenes. 50 segundos, jóvenes. 17, 17,000, 17,000, dividido para 340, 50 segundos. Se demoró el sonido en llegar a oírse cuando alguien está a una distancia, ¿de cuánto? De 17 kilómetros. Bien. Encontramos otro problema. Otro problema, dice. ¿Verdad que lo resolvieron ahí ustedes, los estudiantes? Dice así. Dice, calcular. Calcular la velocidad. Oh, la velocidad. Calcular la velocidad de quién? De un automóvil que recorre 2.5 kilómetros, recorre. El recorrer kilómetros es distancia. Sí, distancia. Recorre 2.5 kilómetros en 20 minutos. Y 20 minutos es tiempo, porque viene dado en minutos. Entonces, tiempo es igual a 20 minutos. Entonces, ¿qué es lo que nos piden entonces? La velocidad. La velocidad del vehículo que recorre 2.5 kilómetros, ¿en cuánto? En 20 minutos. Ahora, hay muchos que la pueden haber hecho, ¿en qué? En kilómetros por minutos. Mire bien, en kilómetros por minutos. También la pueden haber hecho en metros por segundo. En metros por segundo, porque ahí está. Arriba está la distancia y arriba está el tiempo. Distancia y tiempo. Y a otros quizás la hicieron también en kilómetros por segundo. En kilómetros por segundo, cualquiera, ¿no? O kilómetros por segundo. Ahí está. Cualquiera de ellas pueden haberla hecho. Muy bien. Nosotros la vamos a hacer en las tres para ver cuál de ustedes es. Si la sacaron bien, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a hacer la primerita. La primerita dice que la velocidad. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad? Es velocidad. Ahí está. Es igual a distancia sobre tiempo. Ahí está. Esa es la fórmula de la velocidad. Entonces, vamos a calcular la verdad. Vamos a calcular qué cosa. La velocidad. La velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, velocidad es igual. ¿Cuál sería entonces para kilómetros por minuto? Para kilómetros por minuto, yo debo de tener entonces. Yo debo de tener entonces tanto la velocidad como también. Perdón, debo de tener la distancia como también el tiempo. Entonces, como me piden en kilómetros por minuto. ¿Tengo kilómetros? Sí, aquí está kilómetros. Tengo minutos también. Ahí está. Entonces, distancia es 2.5 kilómetros. Y el tiempo abajo, tiempo tengo 20 minutos. Ahí está, 20 minutos. Entonces, lo resuelvo y digo. Velocidad es igual. 2.5. 2.5 dividido para 20. Entonces, 2.5 dividido para 20. Y me va a dar 0.125. ¿Qué? Kilómetros por minuto. Ahí está. Kilómetros por minuto. Esta es una de las respuestas que puede venir. La velocidad puede ser en 0.125 kilómetros por minuto. Muy bien. ¿Y qué pasa si yo la quiero resolver en qué? En metros por segundo. En metros por segundo. Si la quiero en metros por segundo, pues tengo que llevar los metros. Los kilómetros a metros y los minutos a segundos. Entonces, ¿cómo hago para llevar los 2.5 kilómetros a metro? Ah, entonces, un kilómetro equivale a mil metros. Un kilómetro equivale a mil metros. Como tengo 2.5 kilómetros, entonces yo tengo que multiplicar. ¿Qué cosa? Los 2.5 por mil. Mil. ¿Por qué? Porque un kilómetro tiene mil metros. Al multiplicar 2, aquí le voy a poner 2.5 por, aquí sería mil. ¿Cuánto tendríamos? Entonces, nosotros lo que tendríamos aquí es 2.500 metros. 2.500 metros. ¿Ok? 2.500 metros. Hasta ahí vamos bien, jóvenes. Entonces, ahora, ¿qué más nos falta? Como nos pedían en metros por segundo, no, los minutos tenemos que llevarlo ahora a segundos. Oh, los minutos. Porque acuérdense que aquí dice metros sobre segundos, ¿verdad? Como dice metros, ya está en metros. Ahora faltan ahora los segundos, pero como 15 minutos, llevamos los minutos a segundos. Oh, pero ¿cómo, teacher? Ahí está, mire. Aquí están los 20. Ahí están los 20 minutos. Pero un minuto, ¿cuántos segundos tiene? Oh, un minuto tiene 60 segundos. Acuérdense. Entonces, 20 por 60, pues lógicamente va a quedar 1.200 segundos. Miren bien, 1.200 segundos. ¿Ok? En 20 minutos hay 1.200 segundos porque cada minuto equivale a 60 segundos. Entonces, multiplico 20 por 60 y sale 1.260. Bien, ya tenemos entonces en segundos y en metros. Vamos entonces a qué? A resolverla. Vamos a calcular la velocidad. La velocidad. Ya tenemos la fórmula que está aquí. Distancia va arriba. ¿Cuál es la distancia ahora? La distancia es 2.500 metros. 2.500 metros. Entonces, lo ponemos arriba porque arriba está la D de distancia. Con 1.500 metros. Y abajo, ¿qué ponemos? El tiempo. ¿A dónde está el tiempo? Aquí está el tiempo. Vea, tiempo ahora ya no es en minutos, sino en segundos. 1.200 segundos. 1.200 segundos. Entonces, nosotros vamos a tener. Dividimos 2.500. Mire bien. 2.500 dividido para 1.200. Y va a ser igual a 2.08. 2.08. ¿Qué? Metro sobre segundo. Metro sobre segundo. Mire bien. Hasta allí estamos jóvenes. Ya vamos a seguir con lo otro. 2.08 metros por segundo. Alguien me dijo ahí. Yo creo que fue Sheila la que sacó esto. Y otra persona más también. Fueron dos personas que me dijeron 2.08 metros por segundo. Y la velocidad en kilómetros por minuto. ¿Verdad? En kilómetros por minuto. También me lo dijeron creo que dos personas. ¿Verdad? Pero había otra persona que me la dijo en kilómetros por segundo. Creo que fue. Creo. Pero también la vamos a hacer. ¿Ok? La vamos a hacer. Aquí abajito la vamos a hacer. Mire. Aquí abajito. Aquí. ¿Ok? Pero ahora la vamos a hacer en kilómetros por segundo. Ah. Mire. Ya hicimos esta. Ya hicimos esta. Ahora vamos con esta. Kilómetro. ¿Tenemos en kilómetros? Sí. Ahí está. En kilómetros. 2.5 kilómetros. Ok. Distancia. 2.5 kilómetros. Muy bien. Ahí está en kilómetros. Pero ahora el tiempo lo quieren en segundo. Pero como lo quieren en segundo. Entonces ¿qué hacemos? Utilizamos en segundo que es 1200 segundos. 1200. Pero ahora es segundo. ¿Cuánto sería entonces la qué? La respuesta allí. Entonces nosotros dividimos igual. 2.5. Dividido. Para 1200. 1200 segundos. Entonces tendríamos. Mira aquí se va a volver un poquito más pequeñita. 0.0021 aproximadamente. ¿Qué? Kilómetro por segundo. Entonces esta sería ¿qué cosa? Esta sería la respuesta de la otra velocidad. La sociedad. No. No.